Tanto 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 Nos amamos con pasión Toda la noche Y enchumbado de placer Nos comimos con dulzura El fruto de su vergel Los claros del día siguiente Nos sorprendió sin querer Las calles de ese pueblito Allí en Dolores Con mi negra lo pasé La llevé por Camorujo Por la planta y por la fe Y al pasar por donde Otilia Ropa y con ya le compré El lunes lo paso triste Muy pensativa y con el atardecer Me dijo Mire don Llanes Me tienes que comprender Soy una mujer casada Lo nuestro no puede ser Con esa herida en el pecho Tomé hasta más no poder Y por todas las cantinas Bebí hasta el amanecer Le saqué un fiago a Udelina Y a Ramoncito también Me quedé sin un Bolívar Porque todo lo gasté Y pa' regresarme al rancho Tuve que hacerlo a pie Porque al compadre Alidor Por el caballo le empeñé A vaina recha familia La que me echó esa mujer Por el caballo le empeñé